Porque lo nuevo es mejor Este 7 de Julio Vamos todos juntos con algo nuevo Vamos a rescatar Acapulco, vámonos con Evo Vamos todos juntos con algo nuevo Vamos a rescatar Acapulco, vámonos con Evo Ha llegado la hora que todos esperan, se acerca la nueva era Bienvenidos a la evolución, solo tenemos una misión Rescatar Acapulco, nuevamente para su gente Donde puedas tú pasear otra vez sin dificultad Vamos por una mejor vialidad y un transporte de calidad Vamos por un gobierno de puertas abiertas de credibilidad Donde lo primero sea la gente y su presidente Salga pa' mancharse los zapatos a trabajar Duro, bien duro, bien duro por la zona rural Duro, bien duro, bien duro por toda la ciudad Duro, bien duro, bien duro en los barrios históricos Duro, bien duro, bien duro a trabajar Más honestidad, más sensibilidad, sí Más trabajo de la mano con la sociedad Más seguridad, sí Más tranquilidad, más turismo y un proyecto de modernidad Vamos todos juntos, con algo nuevo Vamos a rescatar Acapulco, vámonos con lejos Vamos todos juntos, con algo nuevo Vamos a rescatar Acapulco, vámonos con lejos Duro, bien duro, bien duro, este 7 de junio Más información www.más información www.más información www.más información.com Gracias por ver el video.